¡Wow! ¿Y eso es para mí? Claro que sí, ¿qué más te gusta? ¡Gracias, mi rey! Eso sí, que si tú te pones a pensar, nosotros no sabemos la vida entera de David. De igual forma, no creo que el sábado pueda. No, mi hermano, actualízate, ponte la pila. Ya no hay vuelta atrás, tu mujer publicó eso y todo. Yo quiero saber qué felicidad provoca en una persona que los demás tengan que saber todo de su vida. Sé que, ¿cómo vienen a invitarme personalmente a las playas? ¿En serio vamos a armar una película para que tú disfrutes un helado? Déjame disfrutarlo a mi manera. ¿Te cuesta a ti? Párate un segundo y haz eso. No, no me cuesta, total. El mundo entero sabe mi vida. El problema es que muchos quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos. Tal vez tú no sabes con la ironía que ellos te responden esos estados. Dices que están felices por ti y por dentro desearían ellos estar en tu lugar. Dices que están felices por ti y por dentro desearían ellos estar en tu lugar. bebé eso. ¿Me la preparaste como me gusta? Claro, amor, como a ti te gusta. Gracias. Siempre complacida por mi esposo que me trata como una reina. Yo espero que la traten así en sus casas. Salud. Pero, mi amor, por favor, por lo menos mantén este momento en privado para nosotros. Mi amor, pero si yo me siento feliz y quiero compartir que tú me hiciste tan bello detalle, ¿cuál es el problema? Tú látame ahí, voy. Yo no le temo a nada, pero yo presiento que eso que tú haces con el tiempo traerá consecuencias. Porque si las redes te pagaran, cuidado si te están pagando y yo no lo sé. Mijo, ¿y tú te crees que si yo cobrara de las redes estuviera cogiendo lucha, vendiendo ropa? No estaría mal que averiguara. De todas formas, tú lo haces de gratis. Veremos. Aló. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, amor? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Querida, yo te estoy llamando para confirmar, a ver si vas a ir al viaje. Pero claro, mi amor, mañana a primera hora te estoy yo haciendo esa transferencia. Claro que voy para allá con mi esposo. Excelente, entonces espero la transferencia temprano. Ah, está bien, gracias. Nos vemos, buena noche. Bye. ¿Cómo que transferencia? Ya no hablamos sobre eso. Claro que hablamos sobre eso. Y quedamos con que tú ibas a buscar el dinero prestado y íbamos a ir a la playa. ¿Eso no fue lo que se habló? Ok, no diré más nada. Salud. Mira ahí, mira, 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 mira. Mira todos los mensajes que me están llegando. Oye lo que dice a una, oye. Wow, qué hombre, si yo tuviera una como ese, mira. Lea, lo que tú no valoras, ¿viste? Ajá, ya te estoy diciendo. Ay, no, es que son demasiado, déjame responder. Oye, oye, oye. Ese hombre vale oro, deberían todos ser así. Pero, ¿y este no es el amigo de Ángel? Ay, sí, es el perfil de la esposa de él. Y mira, publicó un estado ahora mismo. Wow, pero es donde vale oro yo con uno así. Mira, qué rico se ve ese trago. El uno para el otro. Yo quiero uno así también. Qué romántico. Es un poco el hombre así. ¡Hey! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pasa y miren cómo vienen exclusivamente a quitarme las trenzas a mi casa. Claro, porque yo tengo que estar bella. Yo empecé a quitarme las pocas como tú no llegabas. Ah, o será que te cansaste y por eso me llamaste. No, ¿quién dijo? Tú sabes que tú eres la que sabe de eso. Déjame otro video. Aquí estoy, mi amor, porque yo tengo que estar bella y fabulosa. Sí, porque las trenzas mías no duran más de tres días. Y ella es la mejor. Gracias, mi amor. Siempre tan atenta. ¿Tú como que siempre grabas todo? Claro, mi amor. Además, eso te conviene porque así la gente te conoce. Sí, pero yo no me lo esperaba si yo hubiese estado inadecuada. No, muchacha, tú te ves bien. Entonces te la quito y te vas a hacer la otra de una vez. No, no, yo no me la voy a hacer de una vez que tú sabes que se me desbaratan. Un día antes de ir para la playa. Que por cierto, ¿tú vas? Claro. ¿Cómo que tú te llamas en Instagram? Ya sí, Brito. ¿Cuál de las dos? La del 01, la otra. La primera. ¿Quién será, pues? Yo no estoy esperando a nadie. ¿Quién? Soy yo, Marilyn. Ah, pasa, está abierta. Hola, ¿cómo tú estás? Oh, qué bello, te quedé ese amarillo. ¿Pasa? No la esperaba, pero aquí la tenemos, la que faltaba. Cuéntame, viniste a cobrar, porque yo te dije que te iba a depositar. Además, ya nosotras estamos listas. Casi ahora mismo estábamos hablando de eso. No, no es por el tema del dinero. Lo que pasa es que hubieron unos cambios de planes y tuvimos que cancelar el viaje a la playa. ¿Cancelar? ¿Cómo así? ¿De acuerdo que yo publiqué eso en todas las redes? ¿Captaban ahí gente por mí? No, 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 pero no me hagas eso. No, tranquila, déjame terminar. Permíteme decirte, aprovechando que tú estás aquí también, que se canceló para algo, mi amor. ¿Mejor? Tú estás relajando, ven, mi amor, cuenta, ven. No, no, pero espérate, no, bravo, no, bravo, que esto es algo privado. Lo que pasa es que un familiar de los que van es dueña de una villa y la facilitó para hacer el compartir a ti. ¡Uy! ¡Villa! ¡Ay no, mi amor, pero ahí sí es verdad! ¿Oye? Ya lo saben, así que prepárense. Y aprovechando, si tienen alguna duda, díganlo de esto ahora. ¿Duda? Yo no tengo ninguna, mi amor. Se está hablando de una villa donde solamente van gente con cuartos artistas, ¿sí? ¡Ay no, mi Dios! Bueno, yo sí, ¿de cuánto hay que aportar ahora? Muchacha, ¿cuál es tu deseo por pagar? Tú no estás escuchando que uno de los familiares que va es dueño de la villa. Eso sale gratis. No, espérate. Lo único bueno de eso es que nos la van a facilitar y que vamos a estar en un lugar privado. Pero tú sabes que tenemos que aportar lo del combustible y lo de la comida. Ah, ok, eso quiere decir que el costo se mantiene igual. Exacto. Bueno, ya me voy. Solo paso por aquí a darte su información. Y gracias a ti por estar aquí, que así me ahombro de pasar por tu casa. Nos vemos, chicos. Bye. Gracias. Ya saben, prepárense para la villa. Mirenla cómo va. Y gracias por tu visita, amor. Te voy a etiquetar. Marilyn. Yo no sé por qué ella se pone. Marilyn y Alessandra, ¿qué se llama? Ya estamos terminando. Está bien. Mira, no es por nada, pero qué raro que tú tienes toda esa ropa así tirada. Porque tú te ves que eres muy organizada. Lo que pasa es que ahorita yo la estaba arreglando. Entonces me paré porque tenía que hacer algo, pero ahorita yo continúo. Sí. Ok. Para etiquetarte en esta otra foto, ¿cómo fue el Instagram? Ya sí, Brito. ¿Cuál te gusta más de la dos? Bueno, esta está mejor. Sí. Mi best friend viene a mi casa personal. Me la acepta, ¿y te? Ok. Para que la gente vea. ¿Por qué la gente vea. ¿Por qué? Amor, ya voy a preparar ahorita Está bien Ya vuelvo Yo voy a tener que hacerlo Yo sé que él no lo hace Es que ella es muy irresponsable Y él no va a querer falta de su trabajo No, yo no quiero dejar de ese compartir Hay más un empujoncito que yo no vea Sí, buen día, ¿me habla el señor Ronaldo? Sí, él le habla Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefana, la esposa de David Yo lo estoy llamando para decirle que él amaneció muy mal Tiene una fiebre y un dolor de cabeza que no se le quiere quitar Entonces era para informarle que si por si acaso él llegó un poquito tarde Para que usted sepa que esa es la razón Guau, qué lamentable escuchar eso, pero está bien, no hay problema Sí, ahora mi muerte en la habitación tomándose un té Y yo me tomé el atrevimiento de llamarlo para que usted sepa Como usted sabe que él es muy responsable Claro, eso lo sabemos Ah, bueno, pues está bien, perfecto, muchísimas gracias ¿Cualquier cosete es mi número o yo? Está bien Ah, bueno, pues está bien Gracias, que tenga buen día Igual, igual Mira, mi amor, tu café Ay, gracias, mi rey Ahí te toco a ti ¿Trende la luz? Sí Ya me tengo que ir antes de que se me haga tarde Tranquilo, puede Cógelo al paso que tú puedes llegar tarde hoy Mira, en esa primera gaveta hay un mentor Sácalo Que no se te quede tu abrigo negro Entonces, durante el día Tú te vas a estar poniendo tu mentorcito Y de tornuda y tose de vez en cuando No me he exagerado, oíste Ah, y esas patillas que están ahí Que no se te queden Espérate, yo no estoy entendiendo nada Tú me estás mandando que te nudes Que el mentor, que patillas ¿Tú te sientes mal? Sí, ¿qué es? Eso es para ti ¿Cómo que para mí? ¿Yo me siento bien? Tú te sientes bien Pero tú vas a llegar al trabajo Como que te sientes mal Que esa va a ser la estrategia Para que te den el sábado libre Tranquilo, que tú me lo vas a agradecer después O sea, ¿tú quieres que yo me haga el enfermo en el trabajo Para ir a una playa? Para estar el sábado libre Cuando ese día es muy importante Que lo primero que me dieron Que no debo faltar No, yo no soy ningún mentiroso Yo no voy a hacer eso Bueno, mi amor Como yo sabía Que tú no te ibas a atrever A pedir el permiso Como te lo mereces Y te lo has ganado Para poder ir a disfrutar en la playa Que por cierto Ya no es en la playa Ahora es en una villa Privada Entonces lo hice yo ¿Hiciste qué? Que llamé a tu jefe, mi amor Y le dije Que tú vas a llegar tarde hoy Porque no te sientes muy bien De una fiebre que tiene Entonces tú te vas a mantener así Toda la semana Eso va a dar veracidad Al sábado tú mandar una licencia Nadie va a poder decir Porque la semana Tú te la has pasado malo ¿Me entiendes? No, no, no La verdad que tú estás usando Unos relajos Que a mí no me están gustando Para nada Te está pasando O también ve Llega normal Y dile a tu jefe Que todo eso fue un invento mío Para que se den cuenta Que aquí en esta casa Hay problema Porque si yo sé que tú lo quieras No, no Esto es increíble Recuerda Entonudar cada una hora Oye Y mantente cerca de tu jefe Para que él vea Digo que tú estás malo Pide mucho permiso Para ir al baño Para mañana te ponemos las ojeras Hoy sí Hoy es día de quemar Cuenta calorías Me ha empezado por aquí Ese sol está demasiado caliente Yo tenía que esperar otra hora Pero ya que yo tengo esta ropa Déjame aprovechar Aquí mi gente Que terminé de entrenar Ustedes saben Para mantener este cuerpo fit Y ustedes ¿Qué tal su día? Entonces voy a subir El otro ahora Y ya tengo una hora Para darle tiempo Ah, pero eso no Te pones la amiguita tuya Sí ¿Vamos a saludarla? No, no, no Que tú sabes que a ella le gusta Grabar todo Y yo no tenía en cámara No tienes Ah, bueno Sí, hombre Que no tiene condiciones tampoco De que lo estén grabando Y ese no es un genio Tú no ves Tú no ves Mira la maña Mira Es todo que lo digo Padre abogado Y Eugenio ¿Por qué no entró? Se fue Para donde su primo Para ver si lo conversía Del paseo a poner la villa Ah, sí Así me di cuenta Que lo cambiaron A última hora Sí, pero así Todo mejor ¿Y tú sabes Cómo cuánto van Y quiénes? No, no sé Decirte quiénes van La que yo sé Que no sé Que de Stephanie Mi amor Porque todos los días Lo publico en el estado Que por cierto La vi ahí Cuando venía de camino ¿Cómo? No me sorprende A mí está vergüenza Mi edad Decir que ya no me paré Porque ella tenía El celular en la mano Para grabar Ella no sabió Si un andén con tío No me sorprende Mi amor Ayer ella me llamó Para que le ayudara A quitar unas trenzas Ella había comenzado Parece que no pudo Y por eso me buscó a mí Y un reguero Que tenía en esa casa Todo sucio y tirado Ay, no ¿Cómo así? Por eso es que no se ve Muy limpio en los estados Mi amor No, parece que ella limpia Para donde va a grabar Y tú crees Que la casa está organizada Pero no No, pero yo no puedo Creer en eso Pues créelo, mi amor Desde que yo llegué Eso fue grabando Me dije que exclusivamente Pasa, una mujer Que ni le gustaría A casa ajena No, la de la grabadera Te lo creo Porque yo me sé La vida de su esposo Yo compadre con ese hombre Debe ser difícil Eso yo no lo veo bien Eso va a afectar su vida Y su renacción Al día temprano Y si no fuera exagerado En todas las cosas Que pone, está bien Pero a todo le pone un chingo Si ella va a ir por el viaje Prepárate No anden con dinero Wow, pero qué bello Está este lugar Me gusta ¿Qué tú vas a hacer? A grabar un video Esto hay que publicarlo Y no quedamos Que tú no ibas a grabar nada Porque supuestamente Yo estoy enfermo Ay, verdad ¿Te imaginas Que tú te empieces a grabar Y yo salga? Bueno, señores Prepárense Llegó la que graba todo Y se molen Bueno Ahora no me grabe Porque yo no quiero Que la gente sepa Que yo salí Ay, no A mí no me gusta Esta grabadera Empezó la movie Bienvenidos Hola ¿Cómo estás? Sí, hola Gracias Pero pasen adelante Mira ¿Cuánto fue que te prestó Muchacha? Diez mil ¿Diez mil? ¿Y no eran quince mil pesos? Sí, pero yo solo puedo Prestarme diez mil Ay, Dios mío Aquí se ve que se va a gastar mucho Y todavía no han llegado la gente ¿Qué van a desear? Un cóctel Un vinito Bueno, por mí un vinito ¿Y ustedes? Bueno, yo lo digo Porque ahorita viene más gente La música la están trayendo Esto va a ser un bonche Por lo alto Claro, mi amor Aquí se vino a amanecer Aquí se vino a gozar, pues Mi amor Pero solamente de licencia Fueron mil Ah, verdad Y confirmate con tu amigo A ver si le entregó Claro que sí Él se le entregó directamente al jefe Que honestamente Pensándolo bien Nosotros debemos de hacer Alguien más convincente ¿Cómo así? Convincente Tranquilo, déjame eso a mí Yo voy a hablar con el encargado Para que lo vaya a preparar Voy acá, pues Sí, voy Disculpen, vuelvo ahora ¿Sí? Para pasar a la habitación Que se siente un poquito mal ¿Hay alguna disponible? Ah, sí Vengan por aquí Ven Vengan, pasen adelante Pueden utilizar esta habitación Gracias Cualquier cosa estoy a la orden Está bien Pero mira Si hay que comprarle algún calmante O algo O llevarlo al médico No, no, está bien, gracias ¿Con qué se recuesta un rato? Está bien Ah, bueno Pues lo dejo Y que te mejores pronto Gracias Pero, amor, mentor Cuatro Pero Pero que me acudiste ¿Para qué? Mi amor Como te dije Una licencia No es convincente Eso lo envía cualquiera Necesitamos mandar pruebas Entonces Tú te vas a acostar Y yo me encargo De lo que tengo que hacer No te preocupes Tenemos que poner De nuestra parte Para que ya todo Termine de salir bien Porque Si la cosa se daña Tú también Acuérdate Ay, espérate Espérate ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Ay, super Mira cómo está ese hombre Mira No, no, mi amor Pero esto se madura Porque eso no se oye Ok Voy, voy Ay, super Mira cómo está ese hombre Mire, mire Es grave Que está Yo creo que usted Hasta va a tener Que adelantarle Las vacaciones Porque mire Ese hombre Está mal, mal Yo creo que Ni el lunes Va a poder ir a trabajar Tampoco Ese hombre Está rojito Mire 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 la nariz El tornudo Y la fiebre Pero yo Lo mantengo En comunicación Ay, Dios Oye Ya, mi amor Ready ¿Cómo? ¿Qué el lunes? Mi amor Escúchame Nadie está diciendo Que tú vas a faltar el lunes Eso es por un por si acaso Tú dijiste Que esto solo era hoy No te corras No, no he dicho eso Que yo voy a trabajar el lunes Ay, Dios mío Ay, me Lo que he tenido yo que llegar Vamos, vamos Que hay que disfrutar la fiesta Hay que gozar Por lo menos Para tenerla de recuerdo Mira eso Ahora soy un actor de novela ¿Necesitas ayuda? Bueno Ya quisiste ¿Me vendría bien una ayudita así? Bueno Vamos a ver A coger un ángulo Buenas Mira a ver si te gustas Guau Pero parece hasta profesional Gracias por el halago Pero tú tienes como algo en la cara ¿Qué te pasa? No, eso es una alergia ¿Una alergia? Sí Pero eso parece como machillaje No Bueno, a menos que mi esposa haya usado mi pañuelo Quizás fue eso entonces Bueno, te dejo para que publiques tus fotos Para que publique fotos Realmente a mí no me gusta publicar fotos Simplemente yo me las tomo para tenerlas de recuerdo Como yo estoy de viaje y eso A veces le envío fotos a mi papá Pero a mí no me gusta compartir mi vida en las redes Ah, pues compartimos algo en común Sí Bueno, pero vamos a sentarnos un momento si no te molesta No, no, claro Vamos Wow, tan lindo que está todo esto Y yo no voy a poder ir a tomar una foto Es que nada más que yo no puedo Ay, qué bicha Ay, Dios mío Yo empecé a la grabadera Déjame ya estar para mí Quiero que me graben No, no, ella ya viene Pero cuál es el celular De eso hay, muchacho Ah, pues creo que faltamos Déjame saludar Hola, chicos Hola Muy relajados ¿Tienen un rato que llegaron? Sí, un ratico Ay, qué bueno Porque vinimos a disfrutar ¿Eugenio? ¿Y no fuiste tú? ¿Comiste los otros días a mi casa a visitarme? Diox Ay, yo pensé que sí Porque no es tu placa La que termina en 30 Ah, sí Tal vez por el novio que yo la apreté Mira qué chulo Ya está entrando la noche La piscina se pone buena ahora Sí, está bonito Ay, sí, un fresquito ¿Qué está haciendo? Entonces yo le dije al hombre Súbete en mi carro Entonces Ay, necesito un poco de agua No, no te molestes No, no, no hay problema Yo lo busco Sí Guau, qué caballeros Funk Ah, yo pensaba Porque yo lo tengo aquí Ay, pero déjame aprovechar Y tirame una foto ahora Sí Claro, porque David Que no puede salir Mucho durate Aprovechen y tírense su foto Porque te lo ganan Se ven todos los días No, a lo mejor la voy a disfrutar Y a ella me tiré foto ahorita Si me acuerdo la subo Así soy yo Hasta el celular mío yo dejé Ay, pero esta cámara Está como sucia Gracias Por nada Entonces Eres amante A la naturaleza Ay, sí Me encanta Como no te imaginas Tú ve Yo aquí estoy En mis aguas Porque es un lugar Como tranquilo No hay tanta gente Este es mi tipo De lugares Otra cosa en común Yo me paso Horas Viendo documentales ¿Sabes qué me sorprende? Que tú tan joven Como que no te guste Publicar Y cosas así Como hacen los demás Bueno, ¿qué te digo? Yo soy una persona Que verdaderamente Valora mucho La privacidad Y sobre todo La exclusividad Guau Muy interesante Perdón ¿Cómo decís? Déjame subir Mi amor Es que tú lo grabas todo ¿Qué tú no te das cuenta Que tu hermanito Ya te tiene miedo? Cariño ¿Alguien tenía que llamarte la atención? ¿Es todo que tú lo grabas? Oye ahora ¿Quién que me tiene miedo? Es hacer autada Que no tienen público Ustedes no tienen vida social Ah, sí Entonces fue de ti Que tu esposo aprendió A mi esposo Ni siquiera las fotos Le gustan, mi amor No, yo no hablo de fotos Yo hablo de ser social Porque mira para allá Ah, pero manita No pierde tiempo Y yo coloco Los hierros De mi camión Yo, tú y... Bueno, Estefany Date rápido Regreso en un momento Regreso en un momento Dame un momento Permíteme Espérate ¿Cómo dice ahora? Muy buena la conversación ¿Eh amor? Sí, aquí Compartiendo con esta chica Que tenemos tantas cosas en común Nunca imaginé Que me iba a encontrar Con alguien así Ay, no ¿Nos conocemos? Tú a mí no Pero yo a ti sí Porque yo te sigo En tus redes Yo veo todo lo que tú haces Déjame decirte Que tienes un hombre Maravilloso Por cierto Yo soy la hermana de Ángel Ah, sí Él lo mencionó Me sorprende Que en tan poco tiempo Ya hayan conocido Las cosas que tienen en común No, querida Con todo lo que tú publicas En las redes sociales Ya yo más o menos Tenía una idea Pero hablando con él En persona Y viéndolo aquí Lo acabo de confirmar Mi amor Yo creo que deberíamos De pasar un momentico A solas Porque no hemos compartido Claro que sí, mi amor Bueno, con tu permiso Fue un placer Fue un placer Un placer conocerte Personalmente Gracias Y cualquier cosa Ya sabes Gracias Muy contentico ¿Cómo sí? No, pero Tú me dijiste a mí Que no querías venir para acá Pero no pares Mi amor Pero tú me dijiste a mí Que me ibas a traer aquí Para que yo disfrute Y compartiera Sí, pero eso no significa Que en tan poco tiempo Ya tú te Haciendo Amistades Amor, pero Todo eso Es gracias a ti Porque tú publicas Todo de mí En tus redes Y es fácil Hablar conmigo Cuando ya conocen Todo de mí Entonces tú quieres Hacer que es culpa a mí Claro que sí Porque si tú publicas Que yo soy social ¿Cómo vengo a actuar aquí? Arrogante Bien ¿Te la tenía guardada esa? Guardada, ¿no? Yo te la advertí Mi jefe Damos segunda Con permiso Quería decirte algo Ah, ¿sí? ¿Vale? Se sabe que Lamentablemente Acabamos Que me celebra las fiestas ¿Por qué? Bueno, el encargado De la música No va a poder llegar A tiempo Y el de la comida Tampoco Acabo de hablar Con los chicos Para moverlo Para otro día Y estoy de acuerdo Se quedarán Un ratico Compartiendo Mi súper ¿Cómo está? ¿Cómo? Muy bien ¿Y usted? Todo bien Aquí Mejorando Ah, qué bueno Me enviaron un video En la cama Que usted está muy grave Ah, sí Me sentía un poquito Mal ahorita Pero Ya estoy mejor Qué bueno ¿Y dónde usted está? ¿Se encuentra en su casa? No Ahora mismo estoy fuera Tuvo que pararme A buscar algo Ah, sí Me imagino Por si acaso Usted no está En Villa Los Toros ¿Villa qué? Ahí le acabo De enviar una foto Revise Dios Mi jefe Yo Yo le puedo explicar eso No, no tiene nada Que explicarme Déjeme decirle Que usted acaba De romper mi confianza Jefe Tengo para decirle Que usted Inmediatamente Ha sido cancelado Y espero Que disfrute De su día Porque usted pudo ser Más directo conmigo Y decirme Que lo necesitaba Y no mentirme Porque eso Es lo que acaba De demostrar Que no hay confianza Con usted Jefe Permítame explicarle No, no hay nada Que explicar Cuando su esposa Me llamó Yo agrego su número Y vi su estado Jefe Por eso me di cuenta Jefe No lo quiero volver a Yo sabía Yo sabía Que ella lo iba a dañar Oh Después que yo hice Todo lo que hice Pero nada Está bien ¿Qué podemos hacer? Son cosas de Dios Nadie sabe Vamos a gozar más Para la próxima Sí Eso será Gracias Acepto que se canceló La fiesta Porque yo me quiero Y De lo contrario Tenían que prepararme Un fiesto A que se ame sola ¿Me puede estar El boleto Que yo hice en la rega? No Y tal Dejo para acá No lo puedo creer Ni yo Pero imagínate ¿Qué podemos hacer? Ah pues tú lo sabes Claro que lo sé ¿Qué pasa? ¿Te quieres quedar? Quedarme Sería el colmo Después de lo que acaba de pasar Y todo esto Por tu culpa ¿Mi culpa? ¿Y qué sabía yo Que a última hora Ellos iban a cancelar la fiesta? ¿Qué fiesta ni fiesta? En primer lugar Yo ni siquiera Quería venir para acá A mí lo que me acaban De cancelar Del trabajo Por tu culpa Mira por qué Fue por tu culpa Mira ¿Tú sabes ese? Que está ahí atrás Ese soy yo Una de tus historias Aprovechen y tiran Esa es su foto Porque todo lugar No se ven todos los días Yo aprovecho que no Ay pero esta cámara Está como sucia ¿Y qué fue lo que acordamos en casa? Que tú no ibas a publicar nada Entonces la niña No pudo resistirse Y tuvo que tomar la foto Ahí está la consecuencia La consecuencia de tu publicadera Mi amor Eso fue alguien de aquí Que se le envió Porque nos quieren ver separados Son unos envidiosos Pero no te preocupes Que yo voy a averiguar quién fue Pero es que fuiste tú Recuerda que cuando llamaste A mi supervisor Él agregó tu número Porque como yo estaba enfermo Porque acaso había que llamar Lo más lejos que tú tenías Era que él podía agregarte Y ver tus estados Pero mira el que tú Mira como él te le puso Mi amor Pero hablemos con tu supervisor Y yo ¿Qué van a hablar? Si él vio esto Como una burla Pero tranquila mi cielo Tranquila Se te cumplió tu deseo Vinimos a la gran fiesta Que ni siquiera se dio Felicidades Te espero en el carro Por si te vas conmigo Y Gracias ¿Qué tal que lo eche? Dale Toma la foto No estás en eso hoy O sea que me la puedo comer ahora No te acompaño Porque no tengo hambre Qué raro Tenía tiempo que no comía caliente Pero ¿Te pasa algo? Sinceramente Sí Aprendí la lección Realmente tú tenías razón La mayoría de gente Ni siquiera se alegra Por lo que uno publica Yo estaba muy errónea En esa parte Además Mi error principal Fue yo publicar Las cosas privadas Incluyendo las tuyas Qué mal que lo hayas aprendido De esta manera Ahora me botaron del trabajo Y quedamos con la deuda de la fiesta La de la fiesta Y todas las otras Pero nada No queda el negocio de las ropas Tú eres buena en las redes Y yo soy bueno en la venta Esto nos servirá de elección Vamos a trabajar Sí En serio No, Pablo, ahora Dale un alcome Que te aproveche Gracias ¡Suscríbete!